Miren lo que me encontré esta mañana, Gemas de Elena de Guay, Pastor Andrade. Creemos sin lugar a dudas que Cristo viene pronto. Cuando venga, no lo hará para limpiarnos de nuestros pecados, para corregir nuestros defectos de carácter, o para curarnos de las debilidades de nuestro temperamento y disposición. Cuando el Señor venga, los que son santos seguirán siendo santos, pero los que son injustos, impuros y corrompidos, permanecerán así para siempre. El refinador no se sentará entonces para realizar el proceso de purificación y quitar los pecados y la corrupción. Ahora es cuando debemos realizar esta obra. Eso está registrado en la fe por la cual vivo, página 226. Qué maravilloso, tenemos muchos recursos, propósitos. Hablemos de propósitos. Esta mañana tuvimos una lectura bíblica que quiero reafirmar aquí en la pantalla. Por la fe en Noé. Yo estoy seguro que muchos de ustedes saben esto de memoria. ¿Qué les parece si lo hacemos juntos? Por la fe en Noé, habiendo recibido advertencia de cosas que aún no se veían con temor construyó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo. Y fue hecho heredero de la justicia, que es por la fe. Hebreos 11, 7. Por la fe, Noé. Qué maravilloso personaje. Esta mañana yo tengo dos historias para ustedes. Y esas dos historias están referidas a través de estas palabras que están en mayúsculas. Pero quiero invitarles para que me acompañen. Vamos a Lucas capítulo 17, en el versículo, a partir del versículo 20. Lucas 17, 20. Algunos de nosotros soñamos que Dios, que Jesús venga y regrese pronto. ¿Será el 219? Es una pregunta interesante. ¿Será este año? Cuando inició el 218, se fue, pero como agua, volando. Ya entramos al 219. Algunos hace tiempo, desde el 2000, por ahí, que el verdad, cuando apenas estábamos con las expectativas, que va a pasar el año 2000, decíamos 2020. Uy, ni soñarlo, ni pensarlo. Pero está a la vuelta de la esquina. Déjenme decirles que en Lucas 17, versículo 20, los fariseos tenían esa misma pregunta. ¿Cuándo será? ¿Cuándo será? Señor, ya estás regresando. Eso es el reino. Esa venida. Ese establecimiento de tu poder. ¿Cuándo será? Y Jesús describe a los fariseos que preguntan. Hace referencia a dos historias para mostrarnos cómo será. ¿En qué contexto será? Dice en el versículo 26, ¿Cómo fue en los días de Noé? Así también será en los días del Hijo del Hombre. Y dice en el versículo 28, Así como sucedió en los días del Hijo del Hombre. Así será también cuando Él venga. Traje yo por aquí un libro, el primero de la colección, que espero que los que pronto vamos a ser abuelos. Oh, sí, ya. Ya supieron, ¿verdad? Sí, ya. Ya me va a tocar a mí también. Ya la tengo lista. Las bellas historias de la Biblia. ¿Cómo fue en los días de Noé? ¡Wow! Aquí en la contraportada está la historia. Las imágenes hablan, gritan. ¿Cómo fue en los días de Noé? Abuelito, no sé si era Noé, abuelito ya. Papá, ¿qué estás construyendo? Oh, es un barco. ¿Qué es un barco? No tenemos el contexto claro. Si había mar o no. Probablemente no. Ayer tuvimos una historia increíble, ¿verdad? De experiencias en el mar. No había tanta agua como para hacer un inmenso barco. A medida que ese edificio flotante, arca, iba creciendo, desarrollándose, quiero imaginar que todos tenían la expectativa. ¿Y eso por qué? ¿Y eso para qué? Es que el Señor me dijo que va a caer agua del cielo. Del cielo. Es que no puede ser. ¿Cómo cae agua del cielo? Recordemos que en la época de los patriarcas, que Noé fue uno de esos poderosos patriarcas, para entonces ya tenía casi 500 años de vida. Moisés, Noé, 500 años de vida. ¡Wow! Esa era la época cuando la gente realmente vivía. Ahora aspiramos a 100. ¿Qué decir? 80. No sé. 70. Está bien. No, no, no. 80. No, 90. No sabemos si había un mar. No sabemos si llovía a torrenciales como ahora llueve. Sin embargo, debemos suponer, como lo leímos hace un momento en el libro de Hebreos, cosas que no se veían. Dios advirtió a Noé de cosas que no se veían. Así que cuando estos niños curiosos veían ese, ese, no sé, cajón, no sé, edificio flotante, decían, ¿para qué abuelito? ¿Para qué papá? Y qué maravilloso es pensar en esos padres, en esos padres que saben y tienen claro, qué Dios quiere para tu familia. ¿A dónde necesitas poner el derrotero de tu vida para decir, estoy yendo en la dirección correcta? Eso se llama propósitos. No estamos navegando a la deriva. Estamos yendo en la dirección de construir un barco para que mi familia se salve. Qué maravilloso. Esta historia registrada en las bellas historias de la Biblia nos pone un marco poderoso. Moisés, Noé, perdón. Quiero que tu familia se salve. Esta mañana valdría la pena hacernos esa pregunta. ¿Estás pensando en la salvación de tu familia? Esa es una pregunta muy importante. Bueno, ya llegó el 219, tenemos techo, bueno, nos quedó algo de la guinaldo, vamos a sobrevivir de aquí al 25, no sé, de aquí al 15. ¿Estás pensando en la salvación de tu familia? Pastor, primero voy a pensar en la comida. Espérame un poquito. Espérame un poquito. Acabamos de leer. Lucas 17, como en los días de Noé, comían, sí, sí comían, también en los días de Lot, y bebían. Parece que siempre ha habido comida, parece que siempre ha habido bebida. Y también plantaban, y también edificaban, y compraban, y vendían. Pero la historia de Noé nos pone un marco. Están ajenos a la advertencia. Y la gente se burlaba. La gente se burlaba y decía, es que eso no va a suceder, eso nunca ha sucedido. Es que las estadísticas me dicen que eso es imposible. ¿Cómo va a caer agua del cielo? ¿Dónde? ¿A qué horas? ¿Cómo eso va a flotar? Algunos de ustedes saben por qué flota un barco, esas inmensidades de fierro. Así como un día me preguntaba yo, ¿cómo es que los aviones también flotan en el aire? ¡Wow! Cosas que no se veían, cosas que no se conocían. Pero el tren de Noé fue un poderoso ingeniero, un arquitecto naval, que fue guiado por Dios para diseñar un proyecto de salvación. Y la historia registrada aquí en las bellas historias nos dice que un día empezó con cuando se concluyó la construcción. Noé va a ser la invitación final. Por favor, por favor, entren al arca. Al arca. Suflo claustrofobia, ¿no? No puedo estar ahí encerrado, ¿no? Entren al arca. Es el medio de salvación. Dios ha dispuesto que esto flote para que todos los que reciban la invitación y entren puedan sobrevivir. Ustedes conocen la historia. Nadie quiso. Pero hay algo maravilloso. Los hijos, sí. ¿Alguna vez usted se ha hecho la pregunta, ¿qué de mis hijos? Algunos patriarcas. Como el que hace un momento se mencionó que está en el hospital ahora mismo, el profesor Rodolfo Rivera, Betancur. ¿Pueden recordar? Porque yo lo conocí educando y trayendo a sus hijos a la iglesia. Ya le pregunté al pastor Rivera, ¿y cómo es que tocas el piano tan hermoso? Mi madre me dijo. ¿Tus hijos entrarán al arca? Los hijos de Noé entraron al arca. ¡Qué maravilloso! Y yo digo, ¡qué maravilloso! Porque estamos viviendo una época donde la nueva generación está ajena a las advertencias, está ajena a los propósitos que Dios ha puesto en los patriarcas para continuar la tarea y conquistar el sueño de salvación. Los hijos de Noé entraron al arca. Esa es una gran noticia. Esa es una gran noticia. Y el arca, después de que llovió y se abrieron las puertas en el cielo, los cántaros de abajo de la tierra, salió el agua, flotó. Flotó. Se mantuvo sobre el agua. No tenía el arca panorámicos, al menos en las imágenes no nos muestran, pero habría sido muy duro observar por las ventanales de ese barco a un tío, a un sobrino, a un primo, que no se metió al arca. Estuvieron allí encerrarse, viendo los embates del agua por aquí, por allá. No sé si escucharon los gritos de desesperación que se oían afuera. ¡Wow! ¡Qué historia! ¡Qué historia! Así será cuando el Hijo del Hombre aparezca. Este es un mensaje poderoso que necesitamos reflexionar. Sin embargo, Lucas 17 dice, como fue en los días de Lot. ¡Ay! Esta es otra historia. Ahí está la imagen. Ese es un montón de sal. Pero ese montón de sal era la esposa de Lot. ¿Qué pasó con la esposa de Lot? Bueno, la historia dice que Lot recibió la oportunidad de Abraham. Abraham le dijo, mira, tenemos muchas propiedades tenemos mucho ganado, tenemos mucha necesidad de conquistar terreno. Tenemos que separarnos. Si tú te vas hacia la derecha, yo me voy a la izquierda. Si tú vas al poniente, yo me voy al oriente. ¿A dónde te quieres ir? Y Lot dice la historia que empezó a hacerse las preguntas para dónde voy. Consultó a la esposa, como todos los buenos esposos. Consultan a la esposa. La esposa le dice, mira, para acá se ve que hay buenas tiendas, para acá no hay nada. Acá está desprovisto, es muy rural, pero necesitamos nosotros alimentos para los animales. Mira, acá se ve que hay vida. Bueno, increíblemente Lot tomó una decisión. Tenía que ir a vivir a donde había internet, porque si no hay internet, es un caos. nos morimos, nos morimos sin internet. Así que Lot se llevó a su familia en la búsqueda de la civilización. Y la historia dice que poco a poco sus tiendas se fueron acercando a una ciudad que se llamaba Sodoma y al lado Gomorra. La historia dice que la situación en Sodoma y Gomorra se tornó tan insoportable que Dios visitó a Abraham y le dijo voy a destruir a Sodoma y Gomorra. Pero Abraham dijo no puedes hacer eso, ahí vive mi sobrino Lot. Bueno, y ustedes recuerdan esa historia, si habría 50, si habría 40, si habría 20, si habría final, terminaron con 10. No, no había 10. Había 3. ¡Wow! No tuvo la oportunidad Lot de hacer obra misionera. En Sodoma. No sé. El terreno era muy duro. Pero aquella noche, aquella noche llegaron mensajeros celestiales, ángeles poderosos a visitar a Lot. Y resumiendo la historia, dice que le dieron la advertencia esta noche es la última noche de Sodoma. No puede ser. No puede ser. Es que esta es una gran ciudad. Hay tantos hijos de Dios, sí, pero no han escuchado, no han tomado advertencia, han ido tras de sus placeres, han ignorado el plan de Dios, así que yo la voy a destruir. Lot, como cualquier adventista del séptimo día, preocupado por su entorno, por su colonia, por su pueblo, por su población alrededor, por su familia, quiso hacer un acto desesperado de última hora. Así será cuando el hijo del hombre aparezca. Eso es lo que dice Lucas 17, así será, así será. Hay dos historias, hay dos parámetros de comparación, hay dos familias, hay dos casos a considerar. ¿Dónde está tu esposa, Lot? Creo que anda en en la ventana nocturna. Sí, ahí debe de estar. Llámale, porque al amanecer esto se acaba. Qué difícil fue sacar a la esposa de Lot de su entorno, que había creado. De su hogar, de sus propiedades, qué difícil. Y esa estatua que está allí es la evidencia de que no estaba dispuesta a salir de Sodoma. Había llegado a amar tanto sus propiedades, sus pertenencias, su casa, sus amistades, que no pudo atender al llamado de última hora. A mí me impresiona mucho porque estas historias están registradas en Génesis. En Génesis, ahí en el capítulo 19, cuando dice que Dios a mediante estos ángeles hació de la mano de la esposa, de la mano de sus dos hijas, las dos, quiero pensar, solteras que estaban allí y las jaló conforme a su misericordia, las obligó para que salieran de la ciudad. Así será en los días que el Hijo del Hombre aparezca. ¡Wow! Ustedes se han puesto a pensar qué hace Dios para obligarnos. Voy a usar una palabra todavía más fuerte para arrastrarnos. Es que, por favor, yo no quiero que te quemes y no voltees, no voltees. Ella volteó y dice el registro sagrado, acuérdate de la mujer del hombre, acuérdate. hermanos, dice la palabra de Dios como fue en los días de Noé. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento. El día en que entró Noé en el arca vino el diluvio y los destruyó a todos. Cuando yo leo y detenidamente me pongo a pensar así será en los días del Hijo cuando el Hijo del Hombre parezca. Los destruyó a todos. Yo no quiero estar entre esos todos. ¿Y tú? Dice la palabra de Dios como fue en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, medían, plantaban, edificaban. El día que Lot salió de Sodoma llovió del cielo fuego y los destruyó a todos otra vez. Pastor ayer decía absolutos. Todos. Yo no quiero estar entre esos todos. Los que estamos aquí sentados y que nos siguen a través de las redes o de los medios sociales debemos hacernos una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre nosotros aquí sentados un sábado de mañana y los que se han quedado para participar de un día libre, una película, una carne asada, un partido de fútbol? Inadvertidos, ajenos, en su mundo, en su vida. Comer, beber, plantar, edificar, que no tiene nada de malo en sí mismo, pero cuando te hace perder la advertencia, el objetivo que Dios ha puesto para sus hijos, entonces estamos perdidos. ¿Qué diferencia hay? Quiero colocar en la pantalla las diferencias entre Noé y Lot. Advertido, va a haber una destrucción con agua, Lot, va a haber una destrucción con fuego. Hebreos 11.7 dice que en el caso de Noé con santa reverencia, algunas versiones dicen con mucho cuidado, con mucho cuidado, ¿qué cosa? Construir, caminar con Dios, dice Génesis 19, bromeabas, eso le dijeron los yernos a Lot, bromeas, suegro, bromeas, no te tomaste la pastilla, ¿cómo de que va a caer fuego del cielo? Estás mal, ¿quién te dijo eso? Yo creo que ni el mismo Lot se la creía, tuvo que ser arrastrado, eso es la misericordia de Dios, arrastrado, construyó a última hora, a última hora, ay, ¿cuánto has perdido? ¿cuánto perdiste ya? Wow, es que los hijos ya crecieron, ¿te diste cuenta? Ya, ya se te fueron de la casa, estoy viviendo el lío vacío, ah, sí, ya no los puedes supervisar, ya no puedes estar allí al tanto, ya no puedes hacer su culto familiar, ya no puedes velar, si leyó la matutina o no, no, es su vida, última hora, herederos, vivió para contarlo, monumento de advertencia, y luego dice allí, Hebreos 12, 1 y 2, por tanto, nosotros también, y es aquí donde empieza el mensaje, que de ti y que de mí, quiero hacer breves consideraciones, número uno, inversión, ahí dice, construyó, inversión, ustedes se han puesto a pensar, ¿quién financió el proyecto del arca? Maranata, no sé, cuando vamos a construir una iglesia decimos, Maranata, ¿dónde está Maranata? ¿quién? Gloria a Dios para Maranata, ¿quién financió el arca? Señor, si me has dado el plano, mándame el dinero, ¿no? Apreciados padres de familia, abuelos, que estamos aquí, quiero decirles, que ha llegado el momento de invertir, y es un plan tripartita, dice el profe Castillo, ¿verdad? aquí, familias, iglesia, institución educativa, invertir, es muy caro, ¿cómo voy a construir esa arca? es muy cara, te has puesto a pensar que en esa se va a salvar tu familia, pero es mucho dinero, es tu familia, inversión, es tu familia, propósitos, propósitos, ha llegado el momento de pensar como pensó Noé, voy a invertir, el dinero es para mi familia, piensa, ponlo, en la mesa de valoración, consideración número dos, Santa reverencia, educación de los hijos, la pregunta es, ¿cómo haces para que tus hijos te crean? Vamos a ir a la iglesia, y es el sábado, y vamos a dar el diezmo, y vamos a participar de un culto por la mañana, y vamos a leer la matutina, ¿cómo haces para que tus hijos te crean? y lo hagan, para mí no es un ícono, es un personaje que me enseña que tengo que trabajar arduamente, porque un día los hijos de Noé crecieron y se casaron, y puede ser que la nuera piense diferente y el hijo se va con la nuera, es la realidad, o viceversa, el yerno se lleva a la hija, ¿cómo haces para que sigan creyendo en lo que Dios ha puesto en tu mente que es un plan de salvación, ¿cómo haces para que ellos continúen en esta iglesia y no se salgan, ¿cómo haces? Se llama Santa Reverencia, caminar con Dios, dentro de los propósitos, te sugiero uno, hay un hermoso libro que me encontré en mi casa, mi esposa dice, cada vez que yo compro un libro, me lo ganas, bueno, yo lo vi primero, obediencia fácil, secretos de la paternidad eficaz, K. Kuzma, creo que lo vende Gemma, quiero decirles algo, me encontré aquí algo increíble, es solamente un, una probadita, para los niños que saben, sin lugar a dudas, que son amados en forma irracional, ese concepto me hizo un click, niños que son amados de manera irracional, no sé si usted lo entiende eso, que es irracional, ahí va, por ninguna otra razón, excepto que existen, no había pensado en eso, hijos, niños que son amados de manera irracional, o sea, por ninguna otra razón, excepto de que existen, yo amo a un niño que se porta bien, yo no amo a un niño que se porta mal, no, no, nada de eso, para, pero los niños que saben, sin lugar a dudas, que son amados de manera irracional, rara vez tienen una dimensión oculta de rebelión, wow, ahí lo dejo, porque usted tiene que leerlo, eso es santa reverencia, es que yo tengo que saber invertir, es que yo tengo que saber tomar decisiones apropiadas, para que mis hijos puedan continuar en el barco, para que sigan flotando conmigo, para que cuando llegue el momento de la tempestad, puedan estar en un lugar seguro, termino con esto, mi esposa me ayudó a tener esta idea, como creerle a Noé, si es un viejo de 500, casi 600 años, cuando se metió al arca tenía 600 años, no sé si estaba encorvado, no sé si estaba arrugado, calvo, cano, no sé, ¿cómo le crees? La nueva generación no nos creen, no, ustedes ya vivieron, es que ustedes también pasaron por aquí, no quieres que yo me divierta, si, pues tú ya le diste vuelo a y ahora no me dejas a mí, ¿cómo haces para que te crean? ¿cómo haces para que te crean? palabra que yo encontré es modelaje, los hijos de Noé veían a un padre, a un esposo, observaban y por eso le creyeron, modelaje ¿sabes tú que los hábitos se heredan? Lo leí en el capítulo de ayer cuando Moisés tiene que volver a escribir las tablas en unas piedras después de que las quebró miren lo que me encontré Dios le dice yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que no me obedecen ¿cómo cómo está eso? yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación yo le puse ahí herencia maldita eso que significa que herencia estás dejando que herencia estás dejando es que yo nunca dejo de ir a la iglesia a los viércoles porque mi madre me enseñó es día de culto hijo es que hay mucho trabajo es día de culto hijo esa es una herencia bendita y algo me jala es día de culto no es de última hora es la primera hora hoy se me olvidó leer el capítulo diario hoy se me olvidó leer la lección hoy se me olvidó leer la matutina no es de última hora es la primera hora recuérdalo como fue en los días de noé como fue en los días de lo necesitamos tomar advertencia advertidos salí de ella pueblo mío para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas santa reverencia aquí está la paciencia de los santos los que guardan los mandamientos de dios y tienen la fe de jesús construyó pongan toda diligencia añada vuestra fe virtud a la virtud conocimiento al conocimiento dominio propio paciencia piedad afecto fraternal amor necesitamos tomar conciencia el ayuno es un ejercicio para que tomes razonamiento y digas no me va a ganar el hambre yo puedo controlarla es que dios te está ayudando para decir si hay algo que es más importante hazlo primero si hay un deseo no santificado que está tomando control de tu vida tú puedes decir yo lo puedo hacer en cristo que me fortalece ahí está la cadena virtud conocimiento dominio propio paciencia ahí está eso es construir construir y herederos sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida queridos ahí están las dos historias por tanto nosotros también en esta época tan peligrosa algunos de los que se llaman cristianos no celebran el culto de familia no honran a dios en su casa ni enseñan a sus hijos a amarle y temerle seré yo maestro es tiempo de tomar conciencia y hacer propósitos es tiempo de sacar de tu librerio de tu librero personal este libro ábrelo úsalo todos los días es que ya me las sé todas otra vez estas historias que yo te relaté esta mañana ya te las sabías otra vez es tiempo yo me he propuesto ahora leer esto físicamente lo tengo en mi celular bueno es un propósito ahora lo voy a leer en el papel y lo voy a subrayar y cuando me llame la atención la voy a arrancar y me la voy a llevar a mi viaje es un propósito tienes un material nuevo que no conoces hay un libro que está allí que quiere instruirte mira hay muchos porque no te propones leer un libro en este primer mes en estos dos primeros meses del año propósitos 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 y si todavía quieres más quiero vivir sano tiene ocho hábitos poderosos que nos pueden hacer una arca poderosa que nos hará flotar en medio de la adversidad y de la enfermedad hay alguien aquí que dice yo quiero ser como Noé yo quiero ser como Noé gloria a Dios un hombre visionario levante su mano y diga yo quiero ser yo quiero proponerme construir con santa reverencia alabado sea el Señor que Dios les bendiga esta mañana vamos a participar de un bautismo y desde aquí quiero felicitar a mi querido amigo Luis pastor Luis Orozco que está en la pila con un privilegio maravilloso un abrazo pastor gloria a Dios por esto adelante mi amado papá Luis Orozco Mojica gracias por la historia solo Dios sabe el gozo que hay en mi corazón de estar en este lugar acompañado por ti hace muchos años vine aquí fruto de tu apoyo y el de mamá a pesar de las luchas y batallas que has enfrentado nunca me has impedido seguir a Cristo y es una alegría para mi saber que el tampoco ha dejado de luchar por ti y hoy por tu decisión libre voluntaria es un enorme gozo y privilegio para mi bautizarte como ministro del evangelio en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén amén calientita gracias